¡Gol! ¡La vida es más fácil! El envío Largo buscando la cabeza de Juanjo Morales ¡Dale, Juanjo! ¡Juanjo para Alemano! ¡Sí, Alemano! ¡Sí, Alemano! ¡Y chum! ¡Le queda el Máquina! ¡Sí, Máquina! ¡Tiene que ser gol! ¡Sí, Máquina! ¡Tiene que ser gol! ¡Jean Pietri! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡No! ¡No, ruso! ¡Pero vos no, Máquina! ¡Vos no! ¡Vos sabés! ¡Iba a ser un golazo! ¡Le hiciste muy bien! ¡Ahí nomás se te fue! Pero antes buena habilitación de Juanjo Morales para Alemano que está habilitado claramente rápida salida a Dichuk le cambió el ritmo Quilmes al partido en este ataque tuvo que enganchar, buscar su mejor perfil la quiso tirar al segundo palo Reynoso, Morales, el Máquina, Jean Pietri llega habilitado Alemano y puede empatar Quilmes en esta Alemano Juanjo que no pudo llega Bichuk sale jugando ahora Atlético esta es la muy buena habilitación al Puflo Alemano es de Jean Pietri habilitado y el más que oportuno cruce, cierre de Montiglio bien Atlético la tiene Gutiérrez que es solo que está Musto que es solo que está Musto apunta Musto, llega Gutiérrez salvada al tiro de esquina se salva ahora Quilmes sin marca, Musto como movieron la pelota de la derecha a la izquierda y el mediocampista apareció con absoluta libertad efectivo sí, la vida más fácil Jean Pietri Kalisky qué pelotita que tapó y chup qué pelotita que sacó el uno señores estaba el empate de Quilmes llega otra vez para buscar en el segundo palo Laquil Olivares Laquil Olivares centro pasado viene Vidal Sosa se apoya gana Vidal Sosa buscaba Diego García Tucker mira lo que hizo Tucker pero viste lo que hizo Tucker viste la pirueta que hizo Tucker la tiró a la popular Ramenzoni solo le quedaba hacer esa pirueta como dice Julián para acomodarse de la mejor manera y entrarle a la pelota García la sacaron para Olivares era buena ahí nomás era linda muy linda sí señor en cambio entonces ingresa el 18 Sergio Marclay se retira el 3 Mauricio Almana Rodríguez el capé y lo define el capé y lo define se ríe y lo define se ríe ¡ah! qué pelota que sacó Pontiroli señores 7 partidos todavía está 1 a 0 es por Pontiroli si tiene vida Quilmes es por Pontiroli granero este Rodríguez se enganchó le va a pegar al arco Rodríguez ¡gol! 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 de Atlético de Tucumán lo hizo Rodríguez con la ayudita de Pontiroli Atlético le gana Quilmes ¡Gordoso Ciro! tercera llegada de Atlético en el partido y convierte el segundo tanto un tirito una masita como decimos habitualmente sale jugando una vez más Jean Pietri la tiene el máquina la tira larga Jean Pietri viene por afuera Juanjo la tiene Morales a ver qué hace Juanjo la aguanta Juanjo insiste Juanjo levantó la cabeza centro a la área ahora sí Olivares no pudo Olivares García la tiene Diego insiste García va García García y el centro gol de Marclay gol de Marclay ¡gol! 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 de Quilmes a los 36 empujó Marclay descuenta el equipo de Pascuti Quilmes 1 Atlético 2 efectivo sí la vida más fácil juega de primero otra vez Kalinsky González Bordón Kalinsky espera Atlético ahora aguanta el resultado Jean Pietri la dejaron corta en el fondo la tira más longo González Bordón el máquina Jean Pietri le da bocha para Marclay casi en contra González hay tiro de esquina señores para Quilmes que lo quiere empatar en el final y el bajo que dice cómo puede ser que nos quedemos porque lo perdió Longo también de Matei que se cierra mucho el lateral por izquierda otro lado la pelota otra vez en la salida Quilmes cuando el señor Castro marca el final señoras y señores con goles de Zarriga y Rodríguez ha ganado Atlético de visitante frente a Quilmes el gol del equipo de Pascuti lo hizo Marclay no lo podés creer ¿no? la verdad que no que bueno por errores nuestros se nos escapa un partido muy importante para que era para nosotros para quedar cerca de la punta ¿verdad? no tenemos suerte no encontramos el equilibrio que necesitamos como para para ser serios candidatos sin ninguna duda que el objetivo nuestro es sumar puntos sobre todo este semestre para que Atlético no tenga problemas en el promedio ¿esta vez te tocó a vos? sí la verdad que sí tendrá que pagar Juancito la comida pero bueno lo importante es que se ganó se consiguieron los tres puntos en esta cancha tan difícil y nos vamos todos contentos para Tucumán ¿dónde estabas en el final del partido? lo estabas mirando por la ventana fui cinco minutos lo fui a ver por ahí ¿lo aguantabas? no, sí la cuestión de cábala después es largo pero lo fui a ver de afuera ahí lo vi los últimos cinco minutos de ahí y bueno entre el café ¡Gracias! ¡Gracias!